La institución educativa Santa Isabel al parecer está entrando a otra etapa del problema que ya lleva más de un año, después de haber demolido toda la infraestructura y hasta ahora demorar la construcción. Felizmente para la comunidad educativa de este colegio emblemático. En el viaje a Lima se logró los objetivos pese a los golpes de la policía que trató de impedir llegar hasta el Palacio de Gobierno para entablar un diálogo con las autos autoridades nacionales. Lo informó el director Isabelino, profesor Ciro Ramos. Hemos llegado a una solución concreta, ha habido voluntad política, ahora sí, porque queríamos nosotros buscar de repente el diálogo con las altas esferas. Hemos logrado, hemos logrado nuestro propósito, nuestra plataforma de lucha y estamos contentos en sí. Esperando la transferencia normada a través de un decreto supremo al gobierno regional. Los alumnos estudiarán el próximo año en remodeladas aulas prefabricadas con una transferencia de 1.700.000 soles que les permitirá un mejor estudio. Hemos planteado que mientras dure la refacción, mejora en las aulas prefabricadas de Palacio, se tiene que garantizar en otros ambientes pero céntricos para todos los alumnos a partir del primero de marzo. Por su parte, el presidente de APAFA del Santi, Iván Záratey, sobre la participación del presidente regional en la ciudad de Lima, dijo que está descartado todo tipo de tinte político, porque a las autoridades se les solicitó apoyo en su debido momento. Nosotros hemos invitado a todas las autoridades competentes, a todas las autoridades, siendo exalumnos, siendo exalumnos, al alcalde del Tambo, al alcalde de Chilca, al gobierno local, también del municipio del señor Dimas Aliado, lo hemos invitado, hemos invitado al gobierno regional y nosotros no somos responsables ni culpables que solamente una autoridad se haya hecho presente y se haya unado a la lucha y a la fuerza y a las exigencias de nosotros como comunidad isabelina. Aquí todos hemos luchado por Santa Isabel. ¡Gracias!